Comenzamos nuestro segundo bloque con segunda división en la cancha de Popeye, los equipos B de Gimnasia y Popeye. Comenzamos nuestro segundo bloque con segunda división en la cancha de Popeye. Comenzamos nuestro segundo bloque con segunda división en la cancha de Popeye. Y Gimnasia se encuentra en el tope de las posiciones en segunda división en esta gran categoría del hockey salteño. Y Gimnasia se encuentra en la cancha de Popeye. Estas son las notas que hicimos al finalizar el partido. Bueno, el partido fue muy interesante, fue bastante reñido, un partido de ida y vuelta, muchos juegos en el mediocampo, pero tuvimos un poco más de despliegue nosotros adelante. Entonces, bueno, ahí está la diferencia que es lo que nos caracteriza. Nosotros tenemos una delantera definidora. Podemos esperar bastante de este Gimnasia. Este Gimnasia tiene historia, tiene talento, tiene gente joven. Así que el año pasado la estuvimos peleando y creo que este año también. El partido fue hermoso, muy parejo. Estuvimos muchas oportunidades de llegar al arco. Bueno, no se nos dio de meter un gol. Y bueno, las de Gimnasia también llegaron muchas veces al arco y pudieron concretar un corto. Pero muy lindo, muy parejo y corrimos muchísimo. Muy bueno. Y de aquí en más estamos superándonos cada partido que jugamos y tenemos muchas expectativas en ir creciendo. Así que bueno, esperamos ganar los próximos partidos que juguemos. Seguimos con segunda división. Ahora Tigres Rojos con Popeye. Sin movernos de la cancha de Popeye, les vamos a presentar ahora el partido de Tigres Rojo y Popeye D. Ambos equipos son nuevos en esta categoría. Sobre todo el de Popeye D que cuenta con solo cuatro jugadoras que alguna vez habían jugado al hockey. La victoria les correspondió a las chicas de Tigres Rojo por 3 a 1. Lindo triunfo de las chicas de Tigres. Y el próximo fin de semana tendrán el clásico de entrecasa ya que se enfrentarán con Tigres Negro. Por el lado del otro equipo, es decir, Popeye D, consiguieron marcar el primer tanto en lo que va de este campeonato. Nuestras felicitaciones para ambos equipos ya que nos brindaron un muy lindo partido de hockey. Continuando con la segunda división nos trasladamos a la cancha de gimnasia para ver los equipos A de Católica y Gimnasia. Cruzamos toda la ciudad y ahora estamos en la cancha de gimnasia, en la vieja cancha de tierra para ver el partido entre Católica A y Gimnasia A. A primera hora se habían enfrentado Católica B y Regional y el triunfo les había correspondido a las chicas de Católica B por 1 a 0. Lindo partido el que estamos viendo. Las chicas de Católica A que ya vienen de ser campeonas en el torneo del año pasado, fueron netamente superiores a gimnasia. Pero no supieron encontrar el camino para convertir mayor cantidad de goles. Por el lado de Gimnasia también un equipo nuevo, un equipo en formación, hizo lo que pudo ante el campeón de la temporada anterior. Como siempre, mucha familia viendo estos partidos de Católica. Vemos parte de su hinchada, algunas chicas de Regional que ya habían terminado su partido, acompañadas de sus pequeñas hijas. Como siempre, la segunda división es una división, a pesar de que es competitiva, es la división donde se reúne toda la familia. Ahora las chicas de Católica B saludando a nuestras cámaras, fieles seguidoras de nuestro programa. Y volviendo un poco a este partido, vemos ahora la jugada y la concreción del segundo gol de Católica A. Las jugadoras Rocío Medina y Lía Catalano, esto nos decían. Y la verdad que el primer tiempo nos costó un poco, pero en el segundo tiempo, después de la charla del DT, nos pusimos las pilas y nos resultó, dimos más pase y nos resultó un poco más lindo, inclusive para nosotros. Y bueno, este año la verdad que esperamos llegar lejos, igual que el año pasado, y apostarle al equipo. Y bueno, fue un partido duro, siempre jugar contra Católica, que son chicas muy chiquitas, corren mucho, tocan, y nuestra segunda, que es nueva, que estamos juntando jugadoras viejas y jugadoras nuevas, nos está costando conformar un equipo, pero bueno, estamos intentando. Si querés comunicarte con nosotros, tenés tres medios, anotá, por mensajito de texto al 154-79-8031, te lo repito, 154-79-8031. Por mail, podés comunicarte con nosotros a saltahockeytv.com.ar, te lo repito, saltahockeytv.com.ar. Para vernos en vivo por internet, anota, www.canal9salta.com, los martes a las 14.30 y la repetición los miércoles a las 12. Acordate, los martes 14.30 y repetición los miércoles a las 12. También estamos en Facebook, donde podés subir tus fotos y videos y dejar tus comentarios. Acordate, SaltahockeyTV, ¡hacete amigo! ¡Gracias!